¿Por qué lamentas tu suerte y te quedas en el pozo? Para llegar a la orilla hay que remar otro poco Te pone a prueba la vida para saber si la quieres La vida es tuya y recuerda, solo una y no vuelve Y ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida, para que el sol siempre sale Nada de tristeza va a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza va a gozar Que la vida es buena, ya verás Escuches a los que dicen que el mundo se ha regresado Sé que es todo el destino, hay que ayudar con el hombro Y ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande Apuesta todo a la vida, para que el sol siempre sale Nada de tristeza va a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza va a gozar Que la vida es buena, ya verás Que la vida es buena, ya verás Como que solta los brazos y lucha con dignidad Que lo que cuesta trabajo te hace feliz de verdad Nada de tristeza va a gozar Que la vida es buena, ya verás ¡De fuerte, fuerte Córdoba! Nada de tristeza va a gozar Que la vida es buena, ya verás Nada de tristeza va a gozar Nada de tristeza va a gozar Que la vida es bella y buena Que la vida es bella y buena Te pone a prueba y nada más No da que lucha los brazos Siente el calor que te brinda mi abrazo Y con el sol de mi tremor Voy a alegrar tu corazón Apuesta siempre a la vida Ya se contra la salida Voy perdonando alegría Y cantando yo Voy a alegrar tu corazón No te preocupes Sigue reglándome, reglándome, reglándome ¡Gracias! ¡Gracias!